Cuando uno desea realizar una medición busca en lo posible lo siguiente, tomar muchos datos a una alta velocidad con una técnica robusta y a un bajo costo. Una clase de herramientas de medición que cumple en gran parte con estos requisitos y ampliamente conocida por todos son las cámaras digitales. En las últimas décadas esta clase de instrumentos ha evolucionado de forma tal que es posible conseguirlas a un precio muy económico. Prácticamente todos los teléfonos celulares tienen al menos una cámara. También existen cámaras que poseen una velocidad de hasta miles de cuadros por segundo, es decir que en un segundo hay miles de imágenes diferentes que conforman el vídeo. Además la cantidad de píxeles con los cuales forman una imagen son del orden de las decenas de millones o aún mayor. Llamamos píxel a cada zona en la cual está dividido el detector de la cámara. Dicho de otra forma es cada punto que formará la imagen. Por ejemplo la resolución llamada 4k también conocida como Ultra HD tiene una resolución de 3840 x 2160 píxeles. O sea que una imagen está formada por casi 9 millones de píxeles. Cada uno de estos registrará de forma independiente la cantidad de luz que llega a ese punto de la imagen. Pero cómo es que podemos obtener una imagen color? Esto se logra debido a que cada píxel está dividido en lo que llamaremos canales. De forma tal que cada uno de estos canales registrará un determinado color. Las cámaras que emulan la visión humana se encuentran divididas en canales R, G y B. Red, green y blue. Rojo, verde y azul. Esto se logra colocando unos filtros que permiten pasar determinada fracción del espectro visible y debido a que el ojo humano es más sensible a los cambios de tonalidades del verde, cada píxel estará formado por dos sensores verdes, uno azul y uno rojo. Entonces utilizando algún software es posible separar la imagen en estos canales. Dicho de otra forma, la información registrada a cada píxel que forma la imagen puede ser dividida en los canales R, G y B. En este vídeo se mostrarán ejemplos de mediciones aplicadas a reacciones de óxido reducción. Esta clase de reacciones, también conocidas como reacciones redox, se caracterizan por el intercambio de electrones entre los reactivos para luego formar los productos. En el caso de que el compuesto ceda electrones, diremos que este compuesto se está oxidando. Dicho de otra forma, el compuesto pasará de su forma reducida a su forma oxidada. Pero como habíamos dicho anteriormente, en estas reacciones había un intercambio de electrones. Si un compuesto cede electrones, otro compuesto los debe recibir. O sea, si alguien se oxida, alguien se reduce. Por lo tanto, el compuesto que recibe los electrones pasa de su forma oxidada a su forma reducida. Muchos ejemplos de esta clase de reacciones están presentes en procesos industriales, biológicos, etc. Un caso muy conocido por todos nosotros es la formación de óxido en materiales ferrosos. En este caso, el hierro cede electrones al oxígeno y se oxida. Y la molécula de oxígeno que recibe esos electrones se reduce. Tomemos como ejemplo esta reacción. Si en nuestra casa vemos que la puerta de entrada, que es de metal, tiene zonas oxidadas, es mejor que la arreglemos pronto antes que se siga oxidando y el arreglo nos cueste más caro. En este caso, como la zona afectada es de gran tamaño, lo podemos notar con nuestros ojos fácilmente. Pero ¿qué hacemos cuando queremos analizar sistemas microscópicos? Y si además, en la zona donde ocurre una reacción, no se pueden apreciar cambios a la vista. ¿Qué es lo que tenemos que utilizar? Para resolver el problema del tamaño, como queremos estudiar sistemas microscópicos o relativamente pequeños, es necesario acoplar a la cámara algún tipo de microscopio. Y una de las formas de resolver el problema de la detección de la variable a determinar es utilizando lo que denominamos sensores moleculares. Estos son compuestos químicos que cambian su coloración al modificarse alguna condición del sistema y midiendo ese cambio de coloración, analizando las imágenes obtenidas, podemos relacionarlos a la variable que deseamos medir. Los cambios en la coloración del sensor se deben a que, dependiendo la condición en la que se encuentra el compuesto, absorbe luz de diferente color. Los experimentos que se verán en este vídeo utilizan un sensor molecular que se comporta de la siguiente forma. Si iluminamos la muestra con luz roja y verde, al comienzo donde no hay oxidación, el sensor absorbe la luz roja y por lo tanto al detector llega luz verde y las imágenes serán verdes. Pero en la zona donde ocurre la oxidación, el sensor ahora absorbe luz verde, y por lo tanto al detector sólo llega luz roja y la imagen en esa zona tendrá color rojo. Empleando las imágenes obtenidas y haciendo los cálculos correspondientes, podremos ver como la concentración de nuestro sensor cambia desde la condición inicial a la final a medida que transcurra el tiempo. En el primer ejemplo utilizaremos luz roja y verde para iluminar a nuestro sistema estudiar, que será un alfiler de hierro sumergido en una solución acuosa que contiene disuelto a nuestro sensor. Una vez iniciada la reacción en la superficie metálica que está en contacto con el agua, comenzará a generarse la oxidación del hierro. El sensor molecular que emplearemos consiste de un complejo de ruteño que inicialmente absorbe luz roja y por lo tanto deja pasar a la luz verde, y la imagen se verá verde. Pero en las zonas que se está produciendo la oxidación, el sensor ahora pasará a absorber la luz verde y dejará pasar a la luz roja que llegará al detector y por eso en estas zonas de la imagen veremos una coloración roja. A medida que transcurre la reacción, el sensor reducido por el hierro irá difundiendo hacia el resto de la solución y la zona que se ve color rojo irá aumentando de tamaño. Luego de procesar las imágenes es posible calcular concentraciones, potenciales eléctricos y otras variables que se requieran y también existe la posibilidad de transformar estas imágenes que forman el vídeo en escala de colores que permitan visualizar estos cambios de mejor forma que las imágenes reales. Ahora se verán vídeos procesados que comparan el experimento anterior con uno que consta de un alfiler en el cual esta vez se dejó sólo una parte del mismo expuesto a la solución cubriendo el resto con un barniz y por lo tanto la oxidación se genera sólo en la parte que está expuesta a la solución. Ahora veamos otro experimento donde sólo se ilumina con luz verde. En este caso, en la zona donde se produce la oxidación, el sensor comienza a absorber la luz y por lo tanto la imagen irá oscureciéndose en dicha zona. Lo que se observa en este vídeo es una placa de hierro cubierta con un barniz de forma tal de dejar solamente expuesta a la solución una cruz. Como se puede ver en la zona donde la solución oxida el hierro, la coloración disminuye. También, luego de procesar las imágenes de la forma correspondiente podemos obtener imágenes que representan la cantidad de hierro oxidado en determinada zona de la imagen. Estos fueron sólo ejemplos en los cuales se puede utilizar esta clase de métodos para realizar una medición, pero tengamos en cuenta que pueden ser ampliamente utilizados para medir reacciones químicas, concentraciones de compuestos, procesos físico-químicos y una gran variedad de determinaciones más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!